Hola bonitos, hola bonitas, tiquita, 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 boom, tiquita, 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 boom, tiquita, 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 boom. Mis queridos amigos del precio de la fama, seguimos con esta serie Raúl Velasco y la India María. Claro que sí, mis queridos amigos, este chisme está buenísimo, pero antes que empecemos con las bombas del espectáculo, Quiero decirte que este segmento del cirujano de las estrellas es presentado por Esmarachonis. Esmarachoni es la nueva casa legal de todos los latinos. Si has tenido un accidente o has caído a la cárcel o tienes algún problema familiar o tienes alguna custodia, eviction o cualquier problema legal, comunícate con ellos al 323-506-3909, 323-506-3909. Abogados con más de 40 años de experiencia te podrán ayudar en tu caso. Pero bueno, ahora vámonos a los mitotes, a los chismes, Juliana. Échame alcohol. Ay, ay, Dios mío. Ay, Juliana. Ay, este mitote está bueno. Este chismes está bueno, Juliana. Este mitote está bueno. Este mitote está muy increíble. Seguimos con la serie de Raúl Velasco y la India María. Nosotros descubrimos que no es la primera vez que se rumora que Raúl Velasco tiene otra hija y la India María. En el pasado ya se había rumorado de que supuestamente Raúl Velasco y la India María tenían una hija. Y aquí nosotros les vamos a explicar de quién se trata. Como ustedes saben, aquí en la Ciudad de Los Ángeles anda una controversia, un escándalo. En nuestro canal de YouTube ya llegamos casi al millón de vistas en una entrevista que le hicimos en exclusiva a Mirna Velasco, donde ella habla y nos platica de que es hija de Raúl Velasco y de la India María, que a ella la regalaron a unas personas de servicio. Váyanse a nuestro canal de YouTube y busquen la entrevista Mirna Velasco, hija de Raúl Velasco. Entonces, como nosotros estamos haciendo una miniserie de esta historia, hemos investigado y hemos descubierto que no es la primera vez que alguien dice que sus padres son la India María y Raúl Velasco. Hemos descubierto muchas cosas. Dice, Marielena Velasco estaría cumpliendo 76 años de vida. Se trata de la actriz que le dio vida a la célebre personaje cómico de televisión mexicana, la India María. Ella todo el tiempo hizo el personaje de la India María. En diversas ocasiones la actriz estuvo relacionada con otros personajes. Por ejemplo, se rumoró que su hija era Denise Guerrero, vocalista del grupo Velanova. Sin embargo, esta información nunca tuvo sustento. Y además, el apellido materno de la cantante de pop no corresponde con el de María Elena. También se decía que era hermana del conductor y también falleció Raúl Velasco. Pero tampoco fue cierto. De la misma manera que con Denise, María y Raúl no tienen los mismos apellidos, aunque siempre tuvieron una excelente relación. Hace poco más de un año que la India María falleció, pero dejó un legado en las producciones nacionales, gracias a ese personaje que la catapultó en la fama internacional. Y la consagró en el gusto del público a los 74 años de edad. Esta consolidada artista originaria de Puebla, que también era cantautora, bailarina, guionista, cineasta, tenía una lista de 21 películas grabadas, además de haber participado en distintos programas de televisión. Uno de ellos fue el que conducía con Raúl Velasco, presentador que estuvo al frente del programa Siempre en Domingo durante 28 años, en donde tuvo el gusto de conocer a innumerables personajes del mundo de la farándula. Este en transmisión, la India María le ofreció un homenaje durante su última emisión en Televisa el 19 de abril de 1998 por decisión propia de Raúl, ya que padecía hepatitis C, de la que posteriormente falleció en el 2006. A la edad de 73 años fueron los elogios piropos al astro por parte de la comediante, lo que dejó en ver que ella lo admiraba con éxtasis. Mi güerito era la forma cariñosa de referirse a él y mantuvieron durante mucho tiempo una relación de amistad muy cercana. Aquí está tu mango medio, chupadón, le decía Raúl Velasco, pero que no te olvide al tiempo pasa y no te puedo olvidar. Fueron las palabras que llegó a decir frente a las televisoras. Por eso que estoy aquí, porque tenía ganas de mirarte. Me dijeron que estabas malito y yo quiero que te pongas bueno. Bueno, ya está, pero quiero que te pongas más mejor. Hizo que él se sonrojara también expresión en varias veces que estuvieron trabajando. O sea, aquí habla del coqueteo que la India María tenía con Raúl Velasco. Dice, para que me dejaran de entrar al foro, que solo entran con credencial, con pase, con gafete. No, pues yo, remañosa, y le dijo que dejaran de entrar que no era la novia del güero, que, o sea, decía la India María, que ella era la novia de Raúl Velasco. Entonces, todo esto ha pasado y se ha dado. Y pues, ella dice, en octubre del 2014 pasó cuando estrenó una película La Hija de Moctezuma, con 360 copias, tuvieron buena aceptación del público. Entonces, prácticamente, aquí estamos narrando, mis queridos amigos, que esta controversia de que ella tenía una hija ha salido varias veces porque, por ejemplo, también aquí, Denise Guerrero, vocalista del grupo Velanova, también se rumoró en su momento que a ella era hija de ellos, pero tampoco nunca se pudo confirmar esta información. O sea, que no es la primera vez que se les relaciona, no es la primera vez que se les relaciona que ellos han tenido una hija. Entonces, supuestamente, Denise, la del grupo Velanova, nunca, no tenían el mismo apellido, no era Velasco. Aquí la diferencia es de que Mirna sí lleva Velasco, todos sus hijos se piden Velasco, y yo he estado viendo unas fotografías de la India María con Mirna, y sí se parecen bastante. Sí se parecen bastante. Entonces, la posibilidad de que Mirna sea su hijo, sea su hija de la India María es mucho más a la de Denise de Velanova, porque supuestamente la de Denise de Velanova no tenía ni los apellidos y ni se parecían tampoco. Entonces, esto ha causado mucha controversia en nuestro canal de YouTube. Siguen comentando el público de que eran hermanos. No nos molesta que comenten, ustedes sigan comentando, pero hemos aclarado de que no, no eran hermanos, ellos eran compañeros de trabajo. Tenían el mismo apellido, pero no tenían ninguna relación sanguínea. Se conocían porque, como ustedes dijimos aquí, la India María trabajó mucho tiempo con él, siempre el domingo haciendo sketchet, y le tiraba a los perros, ¡ay, mi güerito! ¡ay, que mi papacito! ¡ay, que esto! Entonces, eso se prestó a muchos rumores, porque Raúl Velasco se ponía rojo cuando ella le echaba piropos. Entonces, hemos descubierto aquí en El Precio de la Fama que no es la primera vez, mis queridos amigos. ¿Ustedes qué piensan? Ustedes son muy buenos también para investigar. ¿Qué opinan de esta controversia? ¿Ustedes habían escuchado de esto? Porque nosotros apenas lo acabamos de descubrir, que no es la primera vez que tienen una hija. No es la primera vez que se dice que ellos tuvieron una hija fuera del matrimonio, porque la vocalista de Belanova también fue muy sonado ese chisme, también fue muy sonado ese mitote, y pues el chisme más sonado ahorita es el de Mirna Velasco. Como se los dijimos ayer, Mirna Velasco tiene el talento de ser actriz, tiene el talento de... O sea, habla mucho y es chistosa, y pues dice que hasta tiene una hija que se viste como la India María, que casi no la enseña porque no la quiere enseñar mucho, pero al parecer tiene una hija hasta que se viste como la India María. Entonces, vamos a ver en qué termina toda esta serie, porque ya la convertimos en una serie aquí en nuestro canal. Vamos a ver hasta dónde termina, vamos a ver qué pasa, y pues ojalá la verdad sería hermoso que Mirna, que Karina, que es el tío que tiene trabajando en Televisa, se unieran y pudieran compartir y pudieran convivir, y pues hicieran un ADN y ya, y que lo hicieran público para que Mirna esté tranquila y todos estén tranquilos, porque yo la verdad sí creo que Mirna es hija de Raúl Velasco y de la India María, por todo lo que cuenta la historia, cómo la cuenta, cómo la explica, es una historia verídica. Entonces, a diferencia de Denise de la de Belanova, eso nunca se pudo concretar bien, pero pues no es la primera vez que les salen unos chismes a ellos. Bueno, mis queridos amigos, vamos a seguir nosotros investigando, vamos a seguir informando aquí en su programa preferido, el precio de la fama, los mitotes, los mejores chismes del espectáculo, las bombas, las controversias, pero antes, si quieren más bombas, si quieren más controversias, por favor, invita a tu primo, a tu tía, que se suscriba, informales que en el precio de la fama tenemos los mejores mitotes, los mejores chismes del espectáculo, dale click en la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos un video, dale click en la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos un video, y así siempre que subamos los chismes del espectáculo, YouTube te va a avisar todas las controversias, todas las entrevistas que estamos subiendo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, invita, invita para que todo mundo se entere que los mejores chismes de la farándula los tenemos aquí en el precio de la fama. Bueno, mis queridos amigos, yo me despido, por favor, los invito a que comenten, que comenten en esta controversia, que comenten en este chisme, ¿qué piensan ustedes que no es la primera vez que le salen una hija a Raúl Velasco? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto creen que es como algo común? Ustedes comenten, ustedes díganos, nosotros estamos aquí para leer sus comentarios, estamos aquí para informarles todo lo que está pasando en el mundo de la farándula. Sería que debatiéramos, sería que ustedes, sería padre que ustedes hicieran parte de esta serie, que comentaran, que opinaran, que dijeran, ¿sabes qué? si es hija, no es hija, la de Belanova, sí la reconocieron, pero a lo que nosotros hemos leído, nunca la reconocieron, pero sí se dijo mucho que Denise, era hija de ellos, pero nunca se pudo concretar, nunca se hicieron la prueba de ADN, y nunca se rió, nunca Arina, nunca reconoció tampoco que Denise de Belanova era su hermana. Bueno, mis queridos amigos, les deseo un feliz martes lleno de mucha energía, yo me despido y regreso mañana con más mitotes del espectáculo.